Mixteca TV, la crónica de hoy, mañana será parte de la historia. ¿Verdad? ¿O que se acuerda que también tiene familia? Ahorita, aquí vimos una asamblea, el día de hoy, en Oaxaca, en donde la base, todos los compañeros de base, representados por secretarios generales, en una asamblea estatal, le brindan, dentro de los acuerdos de esa asamblea, le brindan todo respaldo al compañero Rovete y a toda su familia. Porque esto ya está tomando dos fines. Entonces, aquí, pues imagínense, si ya empezamos por ahí, entonces esperamos a los demás. Y si así se van a resolver las cosas en este país, con amenazas, con desatación de personas, pues entonces, ¿estamos equivocados en el país? ¿O tenemos un gobierno equivocado? Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. La zapata vive, la lucha sigue, sigue. ¡Duro! Mixteca TV La crónica de hoy, mañana será parte de la historia. La crónica de hoy, mañana será parte 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 de